¿Estás interesado en personalizar tu centro de control de MIUI con varios colores? Pues este es el video que estabas esperando. No vas a tener que descargar ninguna aplicación, tampoco necesitas el root. Así que si quieres saber de qué se trata, no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video. Como ustedes pueden ver, aquí estoy con mi teléfono personal, el Xiaomi 12 Pro. Y aquí voy a hacer la prueba para cambiar de color el centro de control de Xiaomi. Como ustedes pueden ver, aquí estoy con el color tradicional y la forma tradicional, pero lo vamos a cambiar. Y como ustedes saben, para cambiar de color, utilizamos los temas de Xiaomi. Para ir a temas, lo que yo utilizo es hacer un pellizco en la pantalla. Y luego voy aquí a la opción inferior izquierda para ingresar a los temas. Para eso voy aquí en la primera opción y aquí yo estoy en los temas. El primer tema que vamos a utilizar es el siguiente. Lleva por nombre HopHipIZV13. Ingresamos. ¿Qué nombre es HopHip? Que yo recuerdo el ritmo musical es Hip Hop. Pero bueno, es este. HopHipIZV13. Ingresamos. Y lo que vamos a hacer es solamente descargarlo. Aquí es gratis y esperamos que descargue. No lo vamos a aplicar. Así que espérense un momentito. Y como pueden ver, ya he descargado. Aquí ya me da la opción de aplicar. Y lo único que tengo marcado aquí es sistema. Pero no se preocupen que no lo vamos a aplicar de sistema. Vamos a retroceder y vamos a ir aquí a la parte inferior derecha a la personita, el icono. Y vamos a ir a la opción donde dice personalizar tema. Una vez que estamos aquí, la opción que vamos a activar es la opción que dice barra de estado. Ingresamos allí y vamos a activar la que dice HopHipIZV13. Ingresamos. Y luego le vamos a dar tap aquí en aplicar. Ahí ya me sale que se ha aplicado. Salgo de la opción de temas. Y cuando deslizo, ustedes pueden ver. Wow, se ve espectacular. Ahí yo puedo subir el volumen. Y ustedes pueden ver qué tal se ve. Incluso subo el brillo. De esta manera es como se ve. Las opciones están bastante bonitas. Cada vez que yo activo una opción, lo que va a aparecer es en color amarillo. Allí, por ejemplo, aparece en color amarillo cada vez que yo activo una opción. Entonces, ahí tengo esta opción que es un color medio mostaza en realidad. Con un color verde, una tonalidad un poco pastel, diría yo. No sé mucho de colores. Pero para los que les guste esta combinación de colores, allí ustedes lo pueden ver. Se ve espectacular. Muy bien, y ahora vamos con el siguiente tema. Hacemos el pellizco. Ingresamos en esta parte. Vamos a la primera opción y vamos a buscar el tema que lleva por nombre. Allí ustedes lo pueden ver. Casco V13. ¿Qué es casco para ti? ¿Es algo que llevas como protección de la cabeza o es para escuchar música? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Pero el tema lleva por nombre Casco V13 y es esta primera opción. Aquí voy a darle tap y le voy a dar en... Bueno, yo ya lo tengo descargado. Así que no le voy a dar en descargar nuevamente. Una vez que ha descargado, ya saben qué es lo que tenemos que hacer. Vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás. Y luego vamos aquí a la personita, al icono para poder personalizar nuestro tema. Ingresamos aquí en personalizar tema. Y una vez que estamos aquí, vamos a ir a barra de estado. Y vamos a activar el que dice Casco V13. Vamos a ver de qué manera es que cambia nuestro centro de control este tema. Le damos en aplicar. Y una vez que está aplicado, salimos de aquí. Recuerda que carga un poquito. Y cuando deslizamos, nos aparece de esta manera. Mira, miren, un tanto con los colores oscuros, para aquellos que les gusta esta tonalidad. Nos aparece con un frame, con un marco, todo en color azul. E incluso aquí también todo en color azul, todos los marcos de todas las opciones. Y cuando yo activo una opción, me aparece una tonalidad un poco más gris. Allí ustedes lo pueden ver. Voy a bajar un poquito el brillo para que no haya problema con la grabación. Entonces, este es el segundo color que yo puedo personalizar mi centro de control. Ahora vamos con el siguiente color. Para eso ya saben a dónde tengo que ir. Y voy a buscar el siguiente tema. Que lleva por nombre, sin nombre. Así se llama. No Name. Sin nombre o no nombre. Vamos a buscarlo aquí. Y vamos a ver la opción que nos da. Aquí está. No Name. ¿Qué nombre es ese? ¿Qué nombre para más extraño? Sin nombre. Vamos a ingresar aquí al sin nombre. Y una vez que estamos aquí, recuerden, lo vamos a descargar. Y muy bien, como vieron, ya descargó. ¿Qué es lo que sigue a ser? Retrocedemos. Retrocedemos. Vamos a la primera opción. Aquí es donde dice personalizar tema, barra de estado. Y vamos a escoger el sin nombre o no name. Una vez que estamos aquí, le vamos a dar tap en aplicar. Y vamos a ver qué opción me trae este tema en el centro de control. Y allí está. Miren ustedes, son unas tonalidades un poco celestes con naranjas. Que yo creo que se ve bastante bien. Creo que se ve bastante bien. Ahí, por ejemplo, voy a activar la carga inalámbrica reversible. Y ahí ustedes pueden ver. Aquí ahora lo voy a desactivar. Ya está. Ahí está funcionando bastante bien, como ustedes pueden ver. Siento que se ve bastante interesante. No se ve tan feo. Se ve regularón para mi gusto. Pero para aquellos que les guste estas tonalidades, creo que va a ir perfecto. Ahí ustedes pueden ver. Wow, está funcionando bastante bien todo el centro de color en estas tonalidades. Hasta ahora, de los tres, ¿cuál te gusta? ¿El hop hip, el casco o el no name? Vamos a ir a dos más. Así que vamos rápidamente aquí a los temas. Hacemos el pellizco. Vamos a la primera opción. La primera opción aquí. Y el siguiente tema que vamos a buscar lleva por nombre. Así, Cool Color V13. Así que le damos Tab aquí en Buscar y vamos a ver las opciones que nos salen. Y aquí está la primera opción, Cool Color V13. Ingresamos aquí. Y ya saben los procedimientos. Le damos aquí en Gratis para descargar. Una vez que ha descargado, no aplicamos absolutamente nada. Vamos hacia atrás. Seguimos hacia atrás. Vamos a la primera opción aquí. Luego vamos a la opción donde dice Personalizar tema. Y una vez que estamos aquí, vamos a buscar la opción que dice Barra de Estado. Y vamos a seleccionar el Cool Color. Vamos a ver qué opciones me da el Cool Color. Le damos aquí Tab en Aplicar. Y veamos este nuevo diseño. Muy bien, ya aplicado. Salimos y miren esta opción. Sí, nos da así en una tonalidad más azul, como ustedes lo pueden ver. Pero todo absolutamente azul para aquellos que son amantes del color blue. Aunque este es un color un poco celeste, pero está bastante bonito allí como ustedes lo pueden ver. Creo que está bastante decente, bastante bonito. Y ahora vamos con el último color. Para eso vamos a hacer un pellizco aquí en la pantalla. Vamos a donde ustedes ya saben. Y vamos a buscar el siguiente. Como ustedes saben, este es el quinto y último tema. Para poder modificar los colores de nuestro centro de control. Lleva por nombre Cars Mode V13. Vamos aquí a Cars Mode V13. Le damos en Buscar. Y es esta primera opción que dice Cars Mode V13. Ingresamos aquí. Le damos Tab aquí en Gratis para descargar. Miren, aquí hay un tema bastante interesante. Si ustedes lo quieren aplicar de manera completa. Sin embargo, para este video ustedes saben que estamos personalizando solamente el centro de control. Ok, una vez descargado no aplicamos absolutamente nada. Vamos hacia atrás. Aquí a la última opción. Vamos a personalizar tema. Y aquí ingresamos a donde dice barra de estado. Ingresamos y vamos a aplicar este que dice Cars Mode V13. Muy bien, una vez que estamos aquí solamente le vamos a dar Tab en Aplicar. Y vamos a ver qué magia nos trae en el centro de control de nuestro dispositivo. Bueno, deslizamos y miren chicos, ustedes allí pueden darse cuenta. Es una tonalidad oscura. Y cuando yo aplico algo, miren, aparece como si estuviese un rayo en esta parte. Vamos a salirnos de aquí de la opción de temas. Y miren, miren, miren cómo es que funciona. Miren, miren, miren qué cosa más bonita. Como dice el TikTok, aquí para el volumen. Y siento que está bastante bonito también. Ahí cuando ustedes aplican una opción aparece también en la tonalidad amarillo para que ustedes puedan gozar de estas opciones. Allí está funcionando perfectamente todas las opciones, todas las configuraciones en un color oscuro, en un color negro. Que si tu pantalla es AMOLED, te lo va a agradecer para que puedas reducir un poco el consumo de la batería. Está funcionando bien. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí de abajo del video o por aquí al costado. Y nos vemos en el próximo que va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito, te lo perderás. Y conmigo será hasta la próxima. Recuerda, soy Fer Samala. Bye, bye.